He bajado como a las ocho y media, nueve, y me he encontrado con este, con el tacho que yo lo había dejado un día sábado a la... El sábado a la mañana estaba frente a frente de una escalera que baja, y justo yo al tacho lo he notado que no estaba ahí, y digo, capaz que se lo llevo al basurero, y después me doy cuenta, corro un poquito más acá, al final de la playa, y me doy con el tacho en la esquina de la playa, y un boquete en el, ¿cómo es?, en la esquina de la playa, de la media sombra, y justo yo me fui a llamarlo al, ¿cómo es?, al gerente, al gerente, y le comuniqué eso que había pasado, que había visto, y ahí nomás, ha venido el gerente y ha visto con una chica de la policía, que ha venido también, y yo le informaba a ellos, y ellos han visto. ¿Sorprendido o por la gran cantidad? Sí, me quedó sorprendido yo, lo que había visto cuando ellos, el policía y la chica policía y el gerente habían levantado y habían visto todo eso. ¿Qué elementos pudo visualizar usted en el momento que encontró? Yo he visto como si fuera una amoladora o un taladro, pero yo lo he visto a la parte de atrás. ¿Usted ya tenía conocimiento del robo a la joyería? No, no sabía nada, nada, no le digo que hoy vengo de Franco, yo, hoy vengo de Franco. ¿Este sector da al fondo también de otra playa de estacionamiento? ¿Ve? Como pueden observar ustedes, está deshecha la media sombra. Durante todo el fin de semana, ¿nadie había contratado este hecho de que se encontraban las joyas en el lugar? No, por lo menos yo me sorprendí porque me acercó al tacho, echó la basura con la pala y la escoba, y me dio con todo eso.